Hola niños, ¿cómo están? Niñas, ¿cómo les va? Lo que les había dicho, las posturas de guitarra, los acordes de guitarra para B lacheado, para los alumnos de sexto básico, tenemos la menor, a, m minúscula, la menor, re menor, d, m minúscula, d de dedo, ¿cierto? m minúscula, y mi mayor, o letra e. Puede haber un la7, un a7, pero para nosotros en esta primera etapa de aprendizaje la canción vamos a hacer solo esos tres acordes, ya, la menor, re menor, y mi mayor. Mano derecha, pulgar, mano, un, dos, un, dos, un, dos, pulgar, mano, pulgar, mano. Partimos en la menor. ¿Cierto? Esta misma posición que estoy haciendo aquí en la menor, después la voy a ocupar para hacer el mi, lo voy a trasladar toda una cuerda hacia arriba. Luego de este primer acorde, ¿no es cierto?, viene el re menor, que sería aquí, primer espacio, luego la tercera cuerda, segundo espacio, y ahí en la segunda. Tenemos re menor. Bueno, ahí está. Entonces vamos desde, ojalá desde la quinta cuerda hacia abajo, ¿no? Luego vuelve al la. Y aquí es donde va el mi, que es la misma posición de la menor, todo una cuerda más arriba. Ahí. Ahí. Y ahí. Mi mayor. ¿Sí? Esos son los tres acordes. La forma es la mano derecha. Practíquelo en grupos de a8, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿me explico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y va a mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y va a la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y va a la 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Esa dinámica primero. Bueno, después vamos a ajustar las cantidades. Vamos a ver cuántas veces la menor, cuántas veces re menor, cuántas veces mi, etcétera. Eso lo vemos después. Hagan primero esta secuencia. Buena suerte. Buena suerte.